15 cosas increíbles que no sabía sobre Super Mario 64 1. El enfoque principal de Super Mario 64 es recolectar estrellas yendo a múltiples mundos y completando misiones y acertijos. Por supuesto, Nintendo tendría la previsión de hacer que la recolección de estrellas y la información que la rodea se entendiera fácilmente. Cuando está explorando el mundo en busca de estrellas, hay un indicador fácil de si ha recolectado o no dicha estrella. Si aparece y es de un azul oscuro translúcido, en lugar del icónico dorado brillante, entonces has encontrado una estrella en la que ya has coleccionado. Resulta que estas estrellas no siempre fueron de ese color azul oscuro. En la versión preliminar del juego, estas estrellas recolectadas eran grises. Nintendo probablemente sintió que no encajaba con el resto del colorido mundo y decidió que el azul oscuro sería el color de la terminación. 2. Montar a caballo es una mecánica transversal que se usa regularmente en los videojuegos. The Legend of Zelda, Breath of the Wild es la obra maestra más nueva de Nintendo y muestra la utilidad de los caballos en un gran mundo abierto que se volvió icónico después de The Legend of Zelda, Ocarina of Time de 1998. Originalmente, los caballos estaban destinados a ser parte de Super Mario 64 de alguna manera. Aunque nunca llegó al juego, los caballos que se podían montar se discutieron mucho al principio del desarrollo. Es seguro decir que aunque no utilizaron esta idea en Super Mario 64, fue un trampolín suficiente que condujo a la creación e implementación del caballo epone de Link en The Legend of Zelda, Ocarina of Time. ¿Qué tan extraño hubiera sido si Super Mario 64 incluyera la habilidad de montar a caballo? 3. Aunque se promocionó que la Nintendo 64 incluía una impresionante potencia de procesamiento de 64 bits, muchos de los juegos en el sistema utilizaban sólo 32 bits. Super Mario 64 fue uno de los muchos títulos que hizo esto, aunque su nombre te haga creer lo contrario. El razonamiento detrás del uso de 32 bits, en lugar de los 64 bits completos de los que era capaz el sistema, se reduce a dos factores clave. El primero de estos factores es que la versión de 32 bits se ejecutó más rápido, lo que significa que hubo menos contratiempos y el rendimiento general del juego se benefició de ello. El espacio de almacenamiento era difícil de conseguir a mediados de los 90, y el simple hecho de que 32 bits ocupaba menos espacio de almacenamiento fue el otro factor que contribuyó a elegir 32 bits en lugar de 64 bits. Esta es otra historia de cómo el marketing y la mensajería son más importantes que lo que realmente sucede en términos de desarrollo. Tampoco dolió que el juego fuera fenomenal para su época. 4. Los juegos más antiguos son conocidos por incluir varios fallos y errores. A pesar de que no son tan complicados en términos de alcance y tamaño en términos de los videojuegos de hoy, no estuvieron exentos de errores y hazañas. Una falla interesante en Super Mario 64 ocurre cuando Mario toma dos sombreros en rápida sucesión y a menudo se lo conoce simplemente como la falla del doble sombrero. Al recoger ambos sombreros en poco tiempo, la solución del juego al problema en cuestión es poner uno de estos sombreros en la mano derecha de Mario. La falla se replica fácilmente en el nivel de Snowman's Land al tomar la deformación debajo del árbol después de que a Mario le vuele el sombrero de la cabeza por el aliento del muñeco de nieve gigante. Después de deformar, su sombrero se duplicará y simplemente levantarlo activará la sujeción del sombrero. 5. A estas alturas, todo el mundo está familiarizado con el famoso retrato del fontanero bigotudo de Charles Martinet. Es una voz icónica que millones de personas reconocen de inmediato por no hablar de los jugadores de videojuegos. Antes de la famosa toma de Martinet, Nintendo usó archivos de audio de stock de los Looney Tunes como marcadores de posición para la voz de Mario. Imagínese jugar a Super Mario 64 y recibir el famoso que pasa, Doc, línea del conejo gris favorito de todos. Ahora, Nintendo probablemente nunca usaría la propiedad de otra persona como una implementación oficial en el juego, pero es fascinante ver que se usa durante cada parte del desarrollo del juego. Lo siguiente que escucharemos es que los Bronstein Bears se usaron como voces de marcador de posición en la próxima versión de Animal Crossing. ¿Qué voces de dibujos animados querrías como marcadores de posición en un juego desarrollado por Nintendo? 6. Una de las muchas partes icónicas de Super Mario 64 gira en torno a una madre pingüino y su bebé desaparecido. Como Mario, el jugador debe llevar al pingüino bebé desde la parte superior del nivel y descender hasta el fondo para reunirlo con su madre. Sorprendentemente, esta es una tarea difícil que requiere toda su atención y una naturaleza algo cuidadosa. Después de devolver el bebé pingüino a su madre, los jugadores reciben una estrella dorada a cambio de sus esfuerzos, pero ahí no termina la diversión relacionada con los pingüinos. Si recoges al bebé pingüino después de devolvérselo a su madre, la madre seguirá a Mario enojada hasta que dejes caer a su hijo. El bebé pingüino se llamaba Tuxie, pero curiosamente, la madre nunca recibió un nombre oficial. Parece que ella tiene algo más por lo que estar enojada. 7. Cuando se trata de Mario, hay pocas cosas que son constantes a lo largo de la serie. Todos recuerdan haber jugado Super Mario Brothers. Por primera vez y haber completado el primer nivel saltando sobre el asta de la bandera con la esperanza de obtener una puntuación más alta o posiblemente incluso una vida extra. En Super Mario 64, considerando el diseño general del juego y sus mundos, realmente no tenía sentido que Nentando incluyera los astas familiares. Los planes iniciales en desarrollo eran incluir dichos astas de banderas, pero los diseñadores sintieron que estaban recorriendo la tierra en busca de elementos que jugaran mejor con el diseño general de Super Mario 64. Más tarde, Nentando incluiría los astas de banderas en futuros juegos 3D de Mario, pero sabiendo que originalmente eran la intención de ser parte de la iteración de Nentando 64 de Mario es intrigante, sin embargo. 8. Cuando se trata de voces en off de personajes, Nentando está literalmente en todo el mapa. La parte interesante de Super Mario 64 es que los jugadores escuchan la voz de la princesa Peach al comienzo del juego y al final. Ayuda a dar forma a la aventura de Mario y las apuestas específicas en cuestión. Escuchar su voz al comienzo del juego permite a los jugadores obtener una sensación inmediata de desesperación, y solo incluir su voz nuevamente al final del juego permite que la conclusión del juego parezca que valió la pena. Dicho esto, la versión japonesa de Super Mario 64 no incluyó absolutamente ninguna actuación de voz para Prensa Speech en el lanzamiento, a pesar de que se incluyó en todas las demás versiones. 9. Mario es una franquicia que presenta algunas de las risas de villanos de videojuegos más icónicas de todos los tiempos. En numerosas ocasiones, los jugadores disfrutan tanto de la risita profunda de Bowser como de la espeluznante risa inductora de pesadillas de Bo. Nunca ha sido un procedimiento desconocido para reutilizar activos en videojuegos y reutilizarlos para lograr la máxima eficiencia. Permite a los desarrolladores y diseñadores centrarse en crear un juego sólido, y cuanto más creativo es un equipo, más eficientes pueden llegar a ser con sus activos. Con eso en mente, no sorprende que la risa espeluznante de Bo sea simplemente una versión mejorada de la risa que induce el miedo de Bowser. Es sorprendente como una pequeña manipulación puede conducir a un efecto de sonido de Super Mario 64 completamente diferente, pero igualmente icónico. 10. Ya hemos cubierto la reutilización de activos, pero parece que era una práctica común para Nintendo, especialmente dentro de Super Mario 64. Cualquiera que haya jugado Super Mario 64 durante un periodo prolongado de tiempo está familiarizado con el sonido que se reproduce al ingresar a un nuevo misión dentro de una pintura. Los jugadores escuchan la voz familiar de Mario, acompañada de una melodía pegadiza y extrañamente familiar. Ahora, muchas personas simplemente pensarían que el mismo compositor ha hecho todos los juegos de Mario y, por lo tanto, hay un diseño de sonido cohesivo en todo momento. Aunque ese puede ser parcialmente el caso, hay otra razón evidente por la cual la melodía de selección de nivel suena tan familiar. En realidad, es el tema del mundo exterior de Super Mario Bros., pero, como la risa de Boo, simplemente se reproduce a un ritmo más alto y crea un sonido único y diferente. 11. Los caballos que se pueden montar son una característica de la que se habló en el desarrollo inicial de Super Mario 64, pero parece que no fue la única criatura que se discutió. 12. Enterrado en lo profundo de los datos del juego para Super Mario 64 hay una textura animada sin usar para lo que parece ser un huevo de Josie. ¿Significa esto que se pretendía que Josie desempeñara un papel más importante en el juego? Si fuera un apostador, asumiría que si a los desarrolladores les gustó la idea de incluir un caballo, la única progresión lógica para implementar tal función sería incluir al amigo de Mario, Josie, como una herramienta para montar. De cualquier manera, es una pena que el dinosaurio verde no fuera una parte más importante de Super Mario 64, ya que es un gran favorito de los fanáticos. Esperamos que Josie haga algún tipo de aparición en el próximo Super Mario Odyssey que se estrenará en las vacaciones de 2017. 12. Una parte constante de Super Mario 64 que a menudo se menciona en conversaciones alimentadas por la nostalgia es la liebre de pelo amarillo llamada Mix. Este conejo es una adición interesante al juego, y aunque perseguirlo es divertido, muchas personas sintieron que era una adición extraña a este mundo de Mario. Resulta que hay bastantes secretos y hechos poco conocidos sobre la tolva dorada. El primero de estos hechos es que su nombre, MIPS, es un acrónimo del microprocesador en el que se ejecuta la CPU de Nintendo 64. Dado que Super Mario 64 fue un título de lanzamiento para la consola, el nombre parece apropiado. El otro secreto es que durante el desarrollo inicial del movimiento de los personajes y los ángulos de la cámara, los desarrolladores sólo usaron dos modelos de personajes, Mario y MIPS. Los desarrolladores desarrollaron un amor por el conejo y decidieron incluirlo en el juego. 13. A través del código del juego, sabemos que Yoshi fue considerado parte de este juego en algún momento del ciclo de desarrollo. Otra cara familiar de Mario que parece estar ausente de Super Mario 64 es la media naranja de Mario, Luigi. Parece que el plomero verde originalmente también estaba destinado a ser parte de Super Mario 64, como aprendimos de una entrevista con Satoru Iwate y Shigaru Miyamoto. En la entrevista, ambos creadores discutieron que en un prototipo inicial del juego, no sólo se podía jugar a Mario y Luigi, sino que el juego presentaba un modo multijugador en pantalla dividida. En términos de multijugador, parece que Nintendo eligió lo mejor al enfocarse en convertirlo en una aventura simple para el jugador. Dicho esto, a todos les encantaría atravesar el mundo de Super Mario 64 con Luigi y su salto superior. 14. Super Mario 64 ofrece a los jugadores una gran cantidad de poderes y mejoras para el plomero familiar. El traje de metal que cambia el peso y el movimiento de Mario es un poder que en realidad se introdujo por primera vez en Super Mario 64. Mario adquiere estos poderes en el juego simplemente colocando el sombrero encantado sobre su cabeza. Nintendo diseñó múltiples instancias donde estos sombreros y poderes se pueden combinar, pero extrañamente omitió algunos. Hay una textura en el juego para las alas de Mario Mario que parece ser una combinación de la tapa de metal y la tapa del ala. Desafortunadamente, no hay una sola área en el juego donde estas tapas se puedan combinar de manera factible, pero a través del poder de la piratería, los jugadores reciben una textura en el juego para un Mario volador de metal que finalmente nunca se implementó en la versión final de Super Mario. 64. 15. Cada vez que estás al final de una conversación relacionada con Super Mario 64, parece que siempre termina con el mismo rumor que suena del juego telefónico relacionado con un juego de Super Mario 64 que nunca vio la luz del día. Resulta que se estaba desarrollando una secuela del juego, pero finalmente se canceló. Se decía que el juego, comúnmente conocido como Super Mario 64 2, incluía a Luigi como personaje destacado y posiblemente incluiría una función multijugador. Ambos no son tan sorprendentes considerando que ambas eran ideas en el tablero de dibujo para el primer juego según Satoru Iwate y Shigaru Miyamoto. Afortunadamente, pudimos disfrutar de estas características, y más, en la versión para Nintendo Dias de Super Mario 64. Mucha gente cree que Super Mario Odyssey de 2017 será una secuela o una especie de sucesor espiritual de Super Mario 64, y aquí está la esperanza.